Bien el posicionamiento y lo detesto. No me gusta, ni un poquito, pero ni un poquito, nada, lo detesto. Sí, puede ser. Entonces, una gran diferencia de personalidad. El día de hoy, en la casa de los famosos, Alexka habla de por qué Clovis quizás salió de la casa. Menciona que hay mucha gente que solamente ve la gala y que vota solamente cuando está la gala. Además de esto, dice que Clovis era una persona en el 24-7 y era otra persona en el posicionamiento. Donde menciona Alexka, yo al ver a Clovis así en el posicionamiento, ella lo detesta. Y que realmente no le gusta ese comportamiento que tiene, un comportamiento agresivo. Pero que en el 24-7 Clovis es una persona amorosa, detallista y que es la alegría de la casa. Con lo cual ahora sin Clovis, esto está vacío. Y menciona que mucha gente vio a esa persona que era Clovis en el posicionamiento y dijo, no, esta persona no me gusta. Y menciona, yo sé que Clovis lo hizo ayer mal. Si él no se hubiera dejado llevar en ese posicionamiento de tirarse al suelo, estar ahí haciendo ridiculeces con las palabras de Cristina. Créanme, Clovis estaría aquí. Pero solamente se dejó llevar por un mal posicionamiento. Y que cada vez que veía a Clovis ahí, pues no es como que le tuviera mucha importancia. Pero veía más sus acciones físicas que hacía y que no le gustaban realmente porque era una persona agresiva. Con lo cual Rommel le dice a Aleska que Lupillo le aconsejó eso a Clovis, sacarle todo a las personas de tal modo que se provocaran. Y lo que Aleska menciona que quizás sí, por un mal consejo, su perdición fue esa. Se lo dijo Lupillo desde el inicio, ¿no? Que él fuera un personaje allá, que eso, que otro, o sea, toda esa idea se la dio Lupillo. Él tal vez nunca lo hubiera hecho él, así, real. Como un consejo. Sí. Y bueno, como puedes ver, sí, se da cuenta que el personaje de posicionamiento fue idea de Lupillo. Y bueno, pues Clovis se quedó con eso. Pero básicamente nosotros veíamos a un Clovis que todos vimos en Resistiré, literalmente era el mismo reflejo. Si tú ves a Clovis en Resistiré, era básicamente lo mismo. Y menciona a Aleska que ahora la casa está sola, sin Clovis. Pues básicamente ya perdí el foco de Clovis, los detalles de Clovis y ya solamente es ella. Bueno, de mi parte sería todo. Recuerda suscribirte y nos vemos en un próximo video.